hola pero muy buenas pero qué pasa pipula aquí servero ya saben cómo están todo bien todo tranqui qué bueno en esta ocasión vamos a estar hablando de un juego de webmix que todavía no sale ni si que no estaba está anunciado sí pero no tiene página digamos oficialmente y como ven acá están todos los juegos de webmix que hay hasta el momento todos estos ya salieron de todos estos son los nuevos y los que tienen que salir muy pronto hay hay algunos que dicen muy pronto pero están hace como un año para salir y no se sabe cuándo lo van a lanzar del que vamos a hablar es un shooter como ven acá tienen operación sangre ese es uno pero que me interesa hablar es este que se llama the kill box si queremos entrar acá no lo va a dejar no aparece el símbolo de prohibido se llama the kill box arena combat que sería básicamente lo mismo este juego ya se puede jugar sólo estuve probando en el celular un poco y tiene nfts tipo contra strike y como parece acá se puede intercambiar en pancake swap tiene nft armas por ejemplo que dice acá los jugadores pueden intentar abrir cofres echa un vistazo el primer modelo 3d de armas nfts y por ejemplo vemos acá a open aparece un arma nft y acá vemos un poco de juego de juego como como es ven ahí aparece un gameplay más o menos mostrando las armitas y tal es un 5 contra 5 tipo god móvil acá están las armas por ejemplo la acá está está y así sucesivamente acá tenemos otros tipos de modelos de armas como ven por acá también diferentes tipos y tal carlos mira hay un arma que es un perro carajo un perro arma mira y blamba lo mató tenés un tipo una guitarra por acá una chancleta tenés una chancla de estas y por acá tenemos el mercado que básicamente compras llaves para abrir cofres después lo más barata que sería esto son 15 mil cabos que el cabos está 0 con 0 0 0 0 6 6 y vos tenés que comprar 15 mil de estos básicamente serían 0 con 0 0 0 1 dólar por una llave de estas después tres máscaras obviamente no estas son las máscaras que habría de momento y todo eso cuando tengas una caja la vas a usar para abrirlo y bien una vez acá te dice seleccionar servidor están los servidores poligon y bsc no sé por qué pero yo me metí acá en poligon le damos a login y va a empezar a cargar eventos o ranking tenemos guilds mira que tenemos para abrir packs que son packs gratis damos ahí a free y nos van a dar esto y no van a escuchar el sonido porque no reproduce sonido este coso pero nada son serían como los bots más o menos que cambias de arma tingui tingui o puedes cambiar de acá arriba no sé por qué tengo esta se ve que se me vencieron las otras cosas mira que puedes auto fire o manual las auto fire y va a disparar solo obviamente va a ver el personaje ahí y va a disparar solo yo no estoy haciendo nada solo estoy apuntando y auto manual y para vos y ahí puedo agarrar ese arma creo a ver si ahí lo agarré y disparo con esta pero pasé a una metralleta es muy linda agarrar esta que mejor y ven y así es el juego o acá puedes hablar con tu compañero mancos y le hablas esto no te van a responder porque son bots cuando seas nivel 10 vas a poder participar en un ranked que va a ser mucho más divertido que jugar así ok estas serían las tags vas a reclamar te van a dar cosas armas y tal acá te van a dar cajitas que te van a elegir armas durante 4 horas y nada eso es el juego es una basura y así que nada eso sería el juego yo imagino que va a ser el mismo juego solo que le van a agregar lo de Wemix como hicieron con el infinity que era el mismo pero le agregaron el token pero en su momento lo sabremos así que nada eso sería todo por mi parte yo me despido ya sabes si te sirvió o te gustó dale like suscríbete a la camarita para ser notificado de todo lo que subo y nos vemos en un próximo vídeo chau chau